En la entrada de la sala de urgencias del Hospital Civil de Keta, al oeste de Pakistán, un miembro del grupo separatista talibán Hamad ul Arar hizo detonar 8 kilos de explosivos. Al centro médico había sido llevado el presidente de una asociación de abogados pakistaní tras ser asesinado por un grupo de hombres sin identificar. El ataque dejó por lo menos 70 muertos, según información policial. Entre las víctimas hay varios abogados y periodistas que cubrían el asesinato.